Bienvenidos a un nuevo vídeo en Sabora Fútbol, uno muy especial, uno histórico, porque hoy os traemos el mejor once de siempre del Atlético de Madrid. Vídeo muy serio, Juan. Estoy preparado para lo que se viene. Vamos allá. Bueno, Juan, es un vídeo de estos serios. Serios no por cómo nos lo vamos a tomar, sino por el tema que hoy vamos a tratar, porque es el once histórico del Atlético de Madrid. Llevamos mucho en Sabora Fútbol y ha llegado el momento. Felices festas. Felices fiestas, hombre. No sé cuándo se empieza a decir ni cuándo se deja de decir, pero en algún momento teníamos que empezar. Y además te diré una cosa, el Atlético de Madrid es un equipo con color muy navideño, ¿no? El rojo y el blanco. Le falta un poquito de verde por ahí, pero ya está el césped, o sea que... Es verdad, es verdad. Impecable. Pues el Metropolitano, el estadio más navideño de la historia. Por cierto, tengo que decirte una cosa. El otro día vi el vídeo que hiciste aquí con Ilio Leard de cinco grandes jugadores británicos y se me ocurrió que tenemos que hacer, otra idea, en cinco jugadores que no fueron tan top en equipos como cinco estrellas. El once del desengaño, ¿no? El desengaño. También hemos pensado en un once de calles de Madrid. Eso es. Bueno, pues ahora que os hemos dicho la reunión de redacción con todas nuestras ideas, ahora sí podemos empezar con nuestro once histórico del Atlético de Madrid. No hay ninguna condición. Pueden ser actuales, pueden ser históricos, ya retirados por supuesto, pero queremos montar el once perfecto de toda la historia del club rojiblanco. Y para ello vamos a empezar en portería, Juan, con un guardameta que duele a quien dejas fuera, pero creo que a estas alturas ya es indiscutible. Jan Oblak, que al revés, es calvo, aunque él ya no es calvo. Él ya no lo es, es verdad. Él tiene ahora una portentosa cabellera. Sí, llegó en 2014 al Atlético de Madrid, le costó hacerse con la titularidad, pero a partir de la 15-16, titular indiscutible, cinco veces trofeo Zamora, el portero menos goleado. Increíble. Además, campeón del campeonato liguero en 2021, llegó a la final, por supuesto, de la máxima competición europea en 2016 y ganó la Europa League en 2018. Así que estamos hablando de un portero que también, en cuanto a trofeos, ha tenido una muy buena carrera en el Atlético de Madrid. Para mí el más completo que ha pasado por el Atlético de Madrid, podríamos llegar a dudar con Thibaut Courtois, pero que en aquel momento era un portero menos hecho que el Courtois que vemos ahora mismo. También podríamos dudar con Abel Resino, otro de los grandes porteros de la historia del Atlético de Madrid, pero me parece una buena elección la de Oblak. Lo sentimos por Abel, un ídolo, por supuesto, en el Vicente Calderón, pero nos quedamos con Oblak. Vamos ahora a nuestra defensa de cuatro, en lo que es un 4-2-3-1. Ya os vamos avanzando. Empezamos por el lateral derecho y aquí también tenemos a un gran representante del Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, como Juan Zane. Canterano del Real Madrid. Se buscó las habichuelas fuera del Real Madrid y, aunque llegó a debutar en el primer equipo, triunfó con el Atlético entre 2011 y 2019. Casi 250 partidos con el Atlético. Sí, hablamos de un futbolista que, aunque empezó de blanco, después sintió el rojiblanco como propio, está claro. Además, un futbolista también que, en cuanto a éxitos, fue campeón liguero en 2014 y de Copa en 2013 ganó dos Europa League y llegó también a dos finales de la Champions. Así que también aquí tenemos una carrera muy nutrida de títulos. ¿Sabes dónde creo que empezó a sentir ese sentimiento colchonero? Antes de llegar al Atlético de Madrid, cuando estaba en un club navarro cuyo nombre no te voy a decir, y en un partido que juega en el Bernabéu, le hacen dos penaltis, le sacan amarilla por el primero por tirarse y era penalti, le sacan amarilla por el segundo por tirarse y era penalti, expulsión a la calle. Es curioso además lo suyo porque empezó su carrera como extremo, pero luego al final se ha acabado haciendo un hueco en la historia del Atlético de Madrid como lateral, y vaya si lo ha hecho hasta el punto de que es para nosotros el mejor lateral derecho que ha tenido nunca el Atlético. Yo creo que como extremo hubiera sido un buen jugador, pero nunca a un nivel de un Atlético de Madrid que llegaba a finales continentales, pero como lateral bastante top. Habríamos visto un muy buen extremo, pero nos habríamos perdido un grandísimo lateral. Vamos ahora al centro de la defensa, y en el centro de la defensa en primer lugar hablamos de uno de los grandes capitanes que jamás ha visto el Metropolitano y el Vicente Calderón. Hablamos de Diego Godín. Diego Godín es de estos jugadores que dices, cuando llega el Atlético de Madrid también te deja alguna que otra duda, pero se asienta en el equipo, forma con Miranda una de las mejores parejas de centrales del fútbol europeo en los últimos años, y que además consigue con goles importantes entrar en la historia del Atlético. Así estas tres años en el fútbol español que ya había estado anteriormente, ficha en 2010 por el Atlético de Madrid, se queda hasta 2019, a partir de ahí gana una liga, gana una copa, gana dos Europa League, llega a dos finales de la Champions, y en 2014, que esto también me parece un gran reconocimiento, es miembro del equipo UEFA de la temporada. Y por supuesto, Juan, además, es autor de un gol que ya es eternidad en el Atlético de Madrid. El que le da el título de liga en el Camp Nou, y luego es que al Atlético le costaría siete años volver a levantar la liga. O sea que ahí está el mérito de Diego Godín, que también marca ese año en la final de la Copa de Europa. Tienes razón, es verdad, aunque luego no sirviera para nada, pero lo marcó. Por supuesto, aquí queríamos también dejar una mención a Juan Carlos Arteche, leyenda también del club rojo y blanco, que probablemente en cada once histórico te pasa esto, es Godín o Arteche, uno de los dos. Nos hemos quedado en este caso con Godín, pero nuestro máximo respeto a este. Y el que sí que entra en nuestra pareja de centrales es Luis Pereira, brasileño, que juega en el Atlético de Madrid entre 1974 y 1980, 143 partidos, que levanta la Copa en el 76, la Liga en el 77. Uno de esos defensas que era un portento a nivel físico, que salía con el balón muy bien conducido, y yo me acuerdo que le entrevisté hace mucho tiempo, tuve la fortuna de hablar con él, y me contaba que a él lo que le gustaba era salir con el balón controlado, que notar cómo la gente se levantaba cuando él avanzaba con el balón y llegaba hasta posiciones ofensivas e intentaba marcar gol. O a veces que la perdía y la podía liar. En este caso a mí con Pereira me llama mucho la atención que tiene un carácter ya de leyenda en el Metropolitano, en el Calderón, pero que es un futbolista que a la hora de colocarlo en este tipo de onces creo que es una opción irrenunciable. Luis Pereira se ha ganado ese título en el Atlético de Madrid, y sobre todo lo que decía sobre el estilo, creo también que es ciertamente un pequeño precursor de lo que vendría después en cuanto a los centrales. Lógicamente tenía un estilo también, iba a decir conservador clásico, porque en esa época no había otra manera de jugar al fútbol, pero sí que con ese tipo de conducciones, con ese estilo además muy físico brasileño, ya nos iba indicando ese tipo de jugadores por dónde iba a guiarse el fútbol en cuanto a lo que le iba a pedir a los centrales. Vamos a pasar al lateral izquierdo, pero antes... Uy, 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 antes, uy, antes... Un pequeño brindis... Que digo, no, me estoy quedando un poco seco, tal... ¿Cómo he entrado en la Mau ahora, macho? Antes te iba a hablar del mejor lateral izquierdo de la historia del Atleti, pues como descontento. Ahora queda un traguito a la Mau, te digo que es Filipe Luis. ¿Qué decir de Filipe Luis? Otro también, ¿eh? Dos etapas en el Atlético de Madrid. Dos etapas entre 2010 y 2014, y entre 2015 y 2019. Se fue al fútbol inglés, pero no he llegado a cojar, y me sorprende muchísimo. Nada, nada, nada. Es verdad que aquello fue sorprendente, pero dio la sensación de que era uno de estos jugadores que solo tenía una casa en la que podía brillar, era el Atlético de Madrid. Otro también, canterano del Real Madrid, que encontró su sitio en el otro lado de la capital. Los dos laterales que tenemos en este equipo pasaron por el Real Madrid, y Filipe Luis a mí me parecía un jugador con una técnica sobresaliente, y que también ayudaba a participar en la construcción del equipo. Desde atrás, desde el lateral izquierdo, eso no es muy común. Hemos visto muy pocos laterales a nivel mundial. En el Madrid, por ejemplo, tenemos el caso de Marcelo, que también tiene esa capacidad para combinar desde el carril zurdo. Pero lo de Filipe Luis era darle una salida depurada desde el costo izquierdo. Campeón de Copa y campeón de Liga, además de bicampeón de la Europa League con Simeone, para quien era innegociable la posición de Filipe Luis, así que fijo también en nuestro once. Vámonos ahora al centro del campo que va a sostener este once histórico, el Atlético de Madrid. Y para empezar, claro, hay jugadores, hay leyendas, que si hiciéramos un once en el que también metiéramos un entrenador, aparecerían igualmente. Aparecen en todo. Tendrían que duplicarse. Es el caso de Luis Aragones, el sabio de Hortaleza. Que además tiene una estatua en el Metropolitano. Pasó una década en el club entre 1964 y 1974. 265 partidos, 123 goles para un centrocampista. Estas son unas cifras espectaculares. Además, es un jugador que tiene una historia muy curiosa, porque cuando deja de jugar en el 74, pasa de la noche a la mañana a entrenar. Y los que eran sus compañeros, ahora son sus pupilos. Así que dicen que Adelardo, por ejemplo, decía que entra en el vestuario y le dice hombre, ¿qué tal Luis? Y dice, no, a mí me trata de usted. Mister. 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 De la noche a la mañana, vaya cambio. Me creo perfectamente esa historia siendo Luis Aragones en concreto. Pero ya sabéis que luego era un jugador, un entrenador, mejor dicho, al que le tenían mucho cariño a sus jugadores y que iban a muerte con él. En el caso de Luis Aragones también hablamos no solo de un gran goleador para la posición que tenía, sino también de uno de los jugadores más exitosos de la historia del Atlético de Madrid. Tres veces campeón liguero, casi nada. Dos veces campeón de Copa y llegó a una final de la Copa de Europa. Que en la que marca gol le falta un golazo espectacular. Y está a puntito de levantarla si no es por aquel gol de Schwarzenbeck en el tiempo casi de descuento de la prórroga que forzó un partido de desempate y se acabaron llevando los alemanes. Tal era su aportación goleador al Atlético de Madrid que llegó a ser el máximo goleador nacional en la temporada 69-70. También un mérito enorme eso. Como centrocampista, tío. Es una locura esto. Sí, sí. Luis Aragonés que ya veis que tenía un golpeo portentoso, como también portentosa era la entrega en el centro del campo de... Vale. Hemos dicho Luis Aragonés. Como entrenador podría haber entrado y como jugador también. Bien, lo mismo pasa con Diego Pablo Simeone. Hablamos de jugadores, ¿eh? No de entrenadores. Exacto. Es que podemos meterlos los dos. La doble leyenda. Podemos hacer luego una dupla de los dos desde el banquillo como entrenador de este equipo legendario. Porque Diego Simeone llega al Atlético de Madrid en el 94, está hasta el 97, se marcha al fútbol italiano, hace historia en el fútbol italiano y vuelve cuando el equipo regresa a primera división, cuando está en horas bajas, entre 2003 y 2005. Y en las dos etapas es un jugador bastante importante, sobre todo en la primera en la que consigue levantar el doblete con el conjunto colchonero y es uno de los grandes representantes de aquel equipo. Un jugador que te jugaba en el centro del campo, trabajaba mucho en defensa, tenía muchísima entrega y además tenía llegada al ataque. Sobre todo lo importante era incluir en este once algún representante del doblete del 96, como tú ya has comentado. Y claro, Simeone era uno de esos grandes representantes, ya no solo del doblete, sino también del espíritu del Atlético de Madrid, que luego también ha impregnado muy bien como entrenador en el club. Mira, hay casos de entrenadores que cuando eran futbolistas eran de un estilo muy diferente. En el caso de Simeone es exactamente lo mismo como jugador que como entrenador. Así es, además hay veces que da la sensación de que quiere él entrar al campo. Porque hay pocos entrenadores que se les ve tanto lo de cuando Simeone remata de cabeza un córner desde la banda, cuando le da así, está todavía como con el reflejo de querer ser jugador de fútbol. Exacto, exacto. Por ejemplo, Paco Gémez como jugador era un defensa leñero y que tampoco tenía una técnica increíble. Y luego como entrenador súper ofensivo, de acumular ahí delanteros a punta pala. Vamos ahora con otro acompañante del centro del campo en esta alineación de tres centrocampistas. Creo que antes os he dicho que era un 4-2-3-1, es más bien otro dibujo que hemos querido retocar porque queremos meter tres centrocampistas. Y aquí teníamos que hacer hueco a Bernd Schuster. Poco tiempo en Atlético de Madrid, pero madre mía para lo que dio. Un jugador de estos que está en Barcelona, se va a Madrid y del Real Madrid pasa al Atlético de Madrid. Sí, entre 1990 y 1993, uno de los jugadores con más talento que ha habido en el fútbol español en los años 80 y 90, que además ganó dos veces la Copa del Rey con el Atlético de Madrid y una de ellas muy importante, la del año 92, que es precisamente contra el Real Madrid. Marca también un golazo de falta espectacular en esa final y levanta el título para el conjunto colchonero. El otro gol lo hizo Futre. Además, un futbolista con un desplazamiento de balón extraordinario, con una técnica privilegiada y con él también es un buen recuerdo porque se acabaron seis años de sequía sin títulos. No sé si hay, ahora te estoy poniendo a prueba, pero no sé si hay muchos precedentes de jugadores que han estado en los tres equipos. Pues si no me equivoco, en el banquillo Antic sí está en los tres. Sí, correcto. Pero como jugadores y además de forma consecutiva ya sé que me parece imposible. De forma consecutiva no, pero se me ocurre Miquel Soler, que sí que estuvo en bastantes equipos en la Liga Española. Yo creo que tiene un récord de equipos de primera división y están los tres, pero más jugadores no me viene a la cabeza ahora mismo. De forma consecutiva tiene que ser él. Sí, sí, sí. No se me ocurre nadie más que hiciera los tres viajes. Bernardo Schuster. Claro, ya más polémico porque te vas de uno a otro, de un enemigo a otro y te odian de los anteriores. O sea que es tremendo lo de Schuster y además marcas goles que acaban con tu anterior equipo. Es una locura. Se me ocurre otro jugador que podríamos haber metido, Adelardo Rodríguez, uno de los jugadores con más partidos en la historia del club, pero es que desbancar a Schuster, Simeone y Luis Aragones es muy complicado. Muy difícil a día de hoy, también por supuesto para ese centro del campo pues podríamos haber considerado a Milenko Pantic, también un gran jugador de la historia de Madrid, un gran golpeo de balón. Y ahora vamos a hablar de quién va a estar como enganche. Por delante de nuestra especie de tribote, vamos a decir que es un 4-3-1-2, que sea un esquema algo raro. Y es aquí donde tenemos a Paulo Futre. Es verdad que Paulo Futre era extremo. Vale, os lo compramos. Pero también en su carrera se movió bastante por dentro y nos valdría porque es uno de esos representantes de Atlético de Madrid que nunca se puede quedar fuera. Y que también está en dos etapas en el club colchonero. Por eso la gente le quiere tanto, porque se va, hace historia, se marcha y luego vuelve. Y vuelve para estar a un gran nivel. Está a una larga, entre 1987 y 1993. Cuando llega ya es uno de los mejores jugadores del fútbol europeo. Gil dijo, yo quiero al mejor de Europa en ese momento. Él estaba en el Porto, lo ficha. Y eso fue un fichaje a bombo y platillo. Y luego está brevemente en la 97-98. Sí, muy poquito tiempo. Un extremo zurdo de enorme talento, de gran técnica, con el balón en los pies. Era un espectáculo. Cómo conducía y cómo era imposible arrebatarle el balón. Todo desborde. Y gana también dos copas, al igual que Schuster. La del 91 y la del 92. Segundo en la votación del Balón de Oro de 1987. Un jugador que aún hoy representa muy bien lo que es el Atlético de Madrid. Y por cierto, fue mi entrenador. ¿Ah, sí? Que no el tuyo. Ah, sí, es verdad. Te has quedado como... En el partido de las estrellas de Mau. En el Wanda Metropolitano, es verdad. ¿Qué tal la charla? Bueno, un gran motivador. Un gran motivador. Claro, yo no te afutre como con la sonrisilla. Es decir, a ver cómo os intento animar teniendo en cuenta que no dais una patada a un bote. Y vamos con la doble punta para terminar nuestro once histórico. Y empezamos con uno que entiendo que para mucha afición del Atlético de Madrid sea innegociable. José Eulogio Gárate, otro histórico goleador de este equipo. Que a pesar de nacer en Argentina, acaba nacionalizado español. Ha pasado en el país español toda su vida. Un delantero de gran elegancia que te podía bajar a recibir, que tenía muchísima calidad. Siempre se le ha achacado una jugada que es la de la final de la Copa de Europa en el F74. Cuando pierde un balón que podía haber aguantado. Pero en realidad era un jugador al que no le gustaba aguantar el balón. Le gustaba regatear. Pero claro, pierde ese balón y acaba con el gol de Schwarzenbeck en esa final de 1974. Que le acaba costando su primera Copa de Europa al Atlético. Estuvo del 66 al 77 en el Atlético de Madrid. Donde ganó tres ligas y dos copas en los gloriosos años 70 del club. Donde tú también decías que estuvieron en la final de la Copa de Europa. Donde también ganaron la Copa Intercontinental. Porque el Bayern dijo que no iba. Claro, claro. Dijo, vamos nosotros y la ganamos. Y además fue tres veces seguidas el máximo goleador de la competición nacional. En el 69, en el 70 y en el 71. Así que hablamos de uno de los grandes de nuestro fútbol. El ingeniero. El ingeniero, es verdad. Porque también era un gran estudiante. Exacto. Y vamos ahora con el último de nuestros jugadores del once histórico. Estudiante, sobre todo del gol. Porque desde luego, si esto va de estudiar el gol, Radamel Falcao se ha empollado todas las sesiones. El Tigre. Uno de los delanteros más voraces que hemos visto, no solo en la Liga Española, sino en nuestra vida. Joder, macho. Es que... ¿Cuándo sale 100%? El perfil de delantero de Radamel Falcao a mí me deja pegado a la televisión. De verdad. Porque además, el apodo del Tigre es que no puede estar mejor puesto. ¿Cómo defiendes a un jugador así? Pues no lo sé. No se puede. Mira, de hecho, estoy acordándome, no es con el Atlético de Madrid, es con el Rayo, esta temporada. Pero recuerdo una jugada, un gol del Rayo, que ganan en el último minuto en esta liga. Y me acuerdo que es un centro al área en el que Falcao pide el balón como diciendo, tú ponla aquí. Ponla aquí que yo me encargo ya. Y efectivamente, la pones ahí y ya del resto, de sacar codos, de pegarse, de meter la cabeza, ya lo hace Falcao. Es una bendición para un asistente. Y los registros que domina como delantero, con la pierna derecha, con la pierna izquierda, de cabeza, oportunista. Sale del área y, vale, no su especialidad, y él sabe cuáles son sus defectos. Pero tampoco se le da mal, es decir, que puede hacerlo para arrastrar a algún defensa. Es un delantero muy inteligente, que estuvo solo dos temporadas en el Atlético de Madrid, pero que le bastaron para entrar entre los mejores de la historia del club. 52 goles en 68 partidos. Es que no puedes discutir esto. Es que vale que fue breve, pero fue bestial lo de Ramel Falcao. Además, campeón de Europa League en 2012. Con exhibiciones y la Supercopa Europa más obvia. Joder, la final aquella. Joder, la final aquella. Y también, por supuesto, la Copa del Rey en 2013. Así que fue breve, pero es una excepción porque fueron dos años inolvidables en el Atlético de Madrid. Repasamos al 11. Vamos allá. Jano Black en portería, defensa de 4 con Juanfran, Luis Pereira, Godín y Felipe Luis en el centro del campo. Luis Aragonés, Cholo Simeone y Bernardo Schuster. Y en ataque, Paulo Futre enganchando con Garate y Falcao. Madre mía, una chola que has preparado. Vaya equipazo. Hombre, además me parece un equipo equilibrado, ¿eh? Tiene de todo. Tiene de todo. Me dice, no, no defiende tal. Y Simeone ahí repartiendo por el centro del campo. Así que está bastante equilibrado. Ahora os esperamos a vosotros, muchachos, en comentarios para que nos digáis quién habríais metido, porque seguro que habríais hecho algún cambio. ¿Dónde creéis que quedaría este equipo en una hipotética competición? Arrasa. Arrasa, ya te lo digo yo. Y brindamos por ellos y por el Oce Histórico de Atlético de Madrid. Y felices fiestas. Y felices fiestas, no os olvidéis. No os olvidéis.